Rafa, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Nayeli? Gusto saludarte. Listos con todos los detalles de los deportes. Viernes, fin de semana, se siente el ambiente diferente. Y pues, tus tigres, Nayeli, pues, ¿qué te puedo decir, hombre? También no les fue bien contra el Pachuca, una prueba de fuego y la perdieron en la Bella Irosa de último minuto. Dos goles de Víctor Guzmán. Y ahora, pues, ni modo, Nayeli, tranquilita, relaja. Sub líder, tranquilamente, pues, no pasa nada. Y vendrán revanchas, vendrán revanchas, no te preocupes. Vienes de amarillo apoyando a tus tigres. Yo vengo de azul porque, pues, me dio la gana. Nomás por eso. Vámonos con lo que sucedió en la Bella Irosa, donde el equipo de tigres, pues, no pudo contra el Pachuca y solamente le duró, pues, un par de días el gusto del liderato general. Y así el equipo de los felinos empataba el partido después de que el Pachuca había adelantado en el marcador uno por cero. Después Luis Quiñones, que está jugando un gran torneo, puso el empate para tigres. Pero este hombre, Víctor Guzmán, dio un partidazo, marcó doblete y con eso le dio el triunfo a los tuzos del Pachuca sobre el equipo de tigres para poder así Pachuca regresar al primer lugar de la clasificación general. Este partido que se jugó el día de ayer por, se había pospuesto y ahora, pues, Tigres ya tiene este partido que se reprogramó con una derrota. Escuchemos a Miguel Herrera. No, bueno, sabíamos que iba a ser un partido difícil. Iba a ser un partido complicado, pero, bueno, pues, hay que seguir trabajando. Hoy no tuvimos la contundencia que hubiéramos querido. Ellos hicieron un buen partido y a lo que sigue, a pensar en el siguiente partido. Bueno, pues, ahí lo que comenta Miguel Herrera. Y, bueno, pues, así como Tigres jugó este partido pendiente, ayer mismo se jugó otro partido, pero este fue ya del arranque de la jornada número 13, donde el actual campeón, los rojinegros del Atlas, derrotaron dos goles por uno al Necaxa. Necaxa, que había agarrado una buena inercia con el Jimmy Lozano, otra vez ya va para abajo el Necaxa. Le tocó enfrentar al Atlas, que, pues, sigue andando bien, que no conoce el tema de la campeonitis y con goles de Julio Furch y de Quiñones, Julián Quiñones, el dueto Jujú, como ya lo bautizaron, le dieron el triunfo a los rojinegros de dos goles por uno. Y, bueno, pues, este fue el primer partido de la jornada número 13, pero hoy hay actividad, hoy hay dos encuentros que son estos. A las 19 horas, Puebla frente al equipo de los Pumas y el equipo de Mazatlán en el viernes botanero también estará enfrentando al Cruz Azul. Estos son los encuentros para mañana. San Luis León es uno de los encuentros. Monterrey, que también tendrá actividad el día de mañana en el Gigante de Acero, recibe a Santos, Toluca, Chivas, América contra Juárez para el domingo, Querétaro, Tigres, y el equipo de los Cholos de Tijuana, que tendrá actividad y con eso se cerrará la jornada 13, visitando al líder actual, el equipo de Pachuca. El próximo lunes es este partido. Ahí lo que sucede con el equipo de Tigres, con el equipo del Monterrey y, en general, la jornada 13 de la Liga MX, donde también hubo actividad fue en la Europa League, donde el Barcelona, pues, no pudo derrotar al Frankfurt. El Frankfurt le corta una inercia ganadora que tenía el conjunto culé, dirigidos por Xavi Hernández. Empataron uno por uno de visitante en la ida de los cuartos de final. Otro de los resultados que se dieron, ahí los vemos en pantalla, el Rangers que pierde ante el equipo del Braga. Pocos goles en estos partidos de ida de la Europa League. Ahí el que les mencionaba Braga, uno por cero sobre el equipo del Rangers de Escocia. El Lyon y el West Ham empataron uno por uno. Fueron dos resultados de uno por uno y dos de uno por cero. Este también quedó uno por uno. El Ejipzig, frente al equipo del Atalanta, uno por uno el resultado también dentro de la ida de los cuartos de final de la Europa League. Y, bueno, pues, también lo que sucede dentro del Gran Premio de Australia. Allá el Melbourne se está corriendo en un horario pues que no es el habitual y es que pues ya se realizó la segunda prueba y el Gran Premio va a ser el domingo, sí, pero a las 12 del mediodía es prácticamente. Usted va a estar despierto el sábado y antes de irse a dormir ya va a estar corriéndose el Gran Premio de Australia por la diferencia de horario, obviamente, donde el día de ayer Checo Pérez tuvo participación en el primer día de pruebas y terminó en tercer lugar. Hace unos instantes terminaron el segundo día de pruebas y pues ya no le fue tan bien a Checo. Quedando en el quinto lugar, Verstappen agarró la cima en el primer lugar y pues los Ferrari siguen dando mucho de qué hablar con Charles Le Gregg, que también se coló por ahí dentro de los primeros lugares. Y, bueno, quien sorprendió el día de hoy fue Fernando Alonso con el Alpine que le dio el cuarto lugar poniéndose por encima de Checo Pérez. Y, bueno, pues, Nayeli, ya para despedir es viernes y ayer me reclamabas, ¡ay, a mí me gusta despedir de una forma alegre! Y esta la guardé porque ya tiene días esta imagen del día, pero dije, se la voy a guardar, Nayeli, para el viernes para que se eche un taquito de ojo. Conoces a Iván Rakitic, un exjugador del Barcelona que actualmente juega en el Sevilla. ¿Tú qué tan aficionada eres? ¿Alguna vez te has quedado con un souvenir de algún ídolo que tienes? Mira, fíjate, yo pisé el Camp Nou hace como cinco o seis años. Entonces, del Barça sí, más o menos, sí me gustaba, pero cuando estaba Messi. Ahí sí era súper fan. No, pues ahí todo el mundo le iba al Barcelona. Bueno, pues le tocó a Iván Rakitic jugar ahora en el Camp Nou cuando ya no es jugador del Barcelona. Y mira, así terminó. Y él todavía lo presume en sus redes sociales, mira. O sea, es raro, ¿no? No, Rafa, no. Pero ahí está, es dedicada para ti, Nayeli. No, qué fuerte. Mira tu cara, mira tu cara. Eso, viene a la producción que switchó a Nayeli en el momento exacto que tenía la baba colgando. No, Rafa, es que eso no se hace porque lo hizo delante en la cancha. Ay, ay. Oye, hay niños viendo la pantalla en ese momento. Una disculpa a todos los padres de familia que están ahorita ahí con sus hijos. Lo hizo por los niños, precisamente, porque no lo hizo con las ganas de exhibir su cuerpo. Él fue a la tribuna. Mira, mira la cara, mira la cara. Oye, ¿y el tatuaje que tiene aquí como que en esta zona de la ropa? ¡Qué barba, te digo! Yo ni eso me di cuenta. Mira, corre el video, corre el video para ver por qué razón terminó así. Porque van a decir, oye, qué exhibicionista es Rakitic, el croata. No, fue, se acercó a la tribuna, se quitó la camisa porque se la pidieron los aficionados y fue y la entregó y después dijo, pues, oye, pues ya no traigo más. Mira, ahí está, ahí va. Y se acerca para entregar la camiseta y dice, venga, ahí está tu camiseta. Y luego después, oye, pues, dame otra cosa. Pues, ¿qué te doy? Pues, el chorro, pues, ándale. Y yo pensé que traía licra porque normalmente los jugadores traen una licra abajo o un boxercito. No, mira. ¡Dios de mi vida! Pues, ándale. Ahí te va. Y así se fue, mira. Tranquilamente. Como cuando el Sancho sale corriendo por la ventana, así, mira. No, pues, eso no lo sé, Rafa. No sé tú, pero a mí no me ha pasado eso que dijiste ahorita. Pero, oye, qué fuerte, en serio. ¿Es la primera vez que se ve esto en el fútbol? No, no, ya ha habido otras ocasiones, pero no es muy común, ¿verdad? Y como tú dices, hay niños, pero, pues, es para regalar souvenirs, hombre. Hay que verlo por el lado positivo. Si yo tuviera ese cuerpo, yo haría lo mismo. Con estas carnes, yo hasta chamarras me pongo encima que estamos a 40 grados. Oye, pues, aquí ya están poniendo comentarios en esta transmisión en vivo. Dice, Puchihuacala, qué rico. De parte de Nayeli. Antes también que traía limpia la ropa interior, lo cual, pues, es cierto, ¿no? Antes sí lo traía limpio todo, ¿verdad? Pues, no sé qué tan limpia, porque acababa de jugar. Por lo menos estaba sudada. Rafa, pues, muchas gracias por esta información. Muy buena foto, ¿eh? Claro, ya sabes. Cada viernes te voy a sorprender con imágenes así de este tipo. Excelente. Muchas gracias, Rafa. Gracias, buenos días. Gracias. 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 Gracias.